Hay varias cosas que han estado sucediendo actualmente en el mundo a raíz de la pandemia. Como ustedes saben, a raíz de todo esto que nos está sucediendo, muchas empresas comenzaron a imaginarse cuál sería la manera de poder vigilar a las personas que están enfermas y que tienen contacto con personas no enfermas. Entonces comenzaron a surgir una serie de propuestas para el desarrollo de software y de aplicaciones de teléfono para poder hacerlo. De tal suerte que en este momento hay software que ya están en los celulares de los ciudadanos, por ejemplo, de China, de Corea del Sur, de Singapur, de Taiwán. Por pensar en este eje asiático, que es un eje un poco más rígido en cuanto al control de sus ciudadanos. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Bueno, han creado aplicaciones que logran rastrear hacia dónde se mueven todos sus ciudadanos. Y de esta manera, aparentemente pueden controlar si un infectado por el COVID-19 tuvo contacto con muchas otras personas o no. Y otros países comenzaron a seguirle este juego a los países asiáticos en cuanto al uso de aplicaciones digitales. En primer lugar, lo hizo España. Ellos propusieron una aplicación también que se debía descargar a los teléfonos celulares para hacer lo mismo. Y después le siguieron Alemania, Austria, Francia, Italia. De tal suerte que ahorita en este momento se está comenzando a regar a todo el mundo. No se trata de un software que esté avalando la OMS ni que esté avalando la ONU. Son softwares que comenzaron a surgir en un primer momento como iniciativas públicas de los entes públicos de investigación de estos países para intentar contener el flujo de los enfermos que se requiere que no se muevan, ¿no? Sobre todo ellos se requiere que no se muevan, que estén en sus casas para que el virus no se siga propagando. Sin embargo, aquí lo importante es el cómo es que están haciendo esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de China, Corea del Sur, Taiwán, etcétera, están utilizando, por ejemplo, sistemas de geolocalización, ¿no? Lo que quiere decir que en todo momento, para la gente que está descargando este software, pues el gobierno sabe exactamente dónde se están moviendo sus ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, en Europa, en los países europeos, no lo están haciendo con sistemas de geolocalización, sino que lo están haciendo por medio del Wi-Fi o por medio de Bluetooth, ¿no? Que también tiene sus pros y sus contras, porque cuando se activan los sistemas de Bluetooth, no siempre funciona la conexión, sino que es dependiendo de a cuántos metros se encuentra el usuario, ¿no? Que tiene que ser a, para que funcione, tiene que ser a un metro, dos metros. Entonces, si yo, como infectado, por ejemplo, si tuviese COVID-19, y estoy a tres metros de otra persona, puede ser que sí lo logre infectar por el, porque dicen que el virus se va hacia el aire y se puede mover o puedo tocar una superficie, etcétera. Pero el sistema no lo va a rastrear. Entonces, eso está provocando, naturalmente, que haya un sesgo de error muy alto, ¿no? En cuanto a algunos sistemas y algunos países están queriendo moverse hacia los sistemas más radicales, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, desde hace dos semanas, Google ofreció sus servicios para que por medio de su sistema de geolocalización, todos los usuarios que tienen Android en México, que es la gran mayoría, puedan ser rastreados. Y desde hace dos semanas, todos los días, el gobierno mexicano hace reportes de cuáles son las ciudades, incluso cuáles son las colonias, los fraccionamientos, las pequeñas poblaciones que más se están movilizando. Cuando nosotros vemos eso en las noticias, porque aquí todos los días a las siete de la noche hacen el informe este de movilidad ahora, lo estamos viendo con una naturalidad realmente impresionante. Pero pareciera que no nos damos cuenta de lo que realmente está haciendo el gobierno, ¿no? Está tomando nuestros datos, nos están rastreando y están sabiendo cada paso que nosotros damos. De por sí, desde que comenzamos a utilizar las computadoras, sabíamos ya que este tipo de empresas nos observan, ¿no? Si ustedes tienen una computadora con una cámara y esta cámara se encuentra, no le ponen un papelito, no la tapan, pues aunque no se prenda el foquito, muy seguramente en algún momento los han grabado, ¿no? Todo lo que ustedes googlean, todo, absolutamente todo, está guardado en alguna base de datos inmensa que naturalmente a nosotros como profesores, como gente normal, seguramente no les sirve de mucho estos datos a estas grandes empresas, pero imaginemos que algunos de los que estamos en estas salas quisiera postularse como gobernador o como presidente de la república, todo lo que se ha googleado, todo lo que hemos leído, todo lo que hemos visto está guardado en algún espacio, ¿no? Y esto ya lo sabíamos desde hace mucho y sin embargo nos fueron de alguna manera normalizando en esta nueva realidad y en esta nueva relación con las máquinas para que no nos importara, ¿no? Para que entregáramos todos nuestros datos a estos grandes dispositivos, a estas aplicaciones y sin quejarnos y sin ningún problema nos puedan estar rastreando y puedan saber cada paso que damos constantemente. Entonces, bueno, la reflexión justamente es esa, ¿no? ¿Qué es lo que viene después de la pandemia? Es decir, estos sistemas ya están instaurados en este momento, ¿no? Estos sistemas ya lo tienen muchísimos ciudadanos en este momento. Claro, los gobiernos lo que han dicho es que para que descarguen la aplicación los ciudadanos españoles, por ejemplo, los alemanes, lo tienen que hacer de una manera convencida solamente si ellos quieren, no es obligatorio. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿qué sigue, no? ¿Por qué los gobiernos tendrían que dejar de rastrearnos una vez que la pandemia pase, no? ¿Por qué tendrían que dejar de vigilarnos una vez que la pandemia pase? Esto más bien es como el sueño de cualquier gobierno totalitarista, no? Porque están logrando que por medio de un evento como el que estamos viviendo todos, nosotros sin cuestionar y sin preguntarnos más allá hacia dónde se están yendo estos datos, quién los está controlando, para qué los están utilizando, etcétera, los entreguemos sin mayor problema, ¿no? Entonces, los derechos humanos aquí van a tener que entrar en una nueva fase de lucha para intentar un poco esto que se viene, porque si de por sí ya éramos hipervigilados, ahora con la bajada de estas herramientas, de estas aplicaciones, todavía va a ser mucho peor. ¿Qué es lo que requerimos? Bueno, de hecho, estaba leyendo varios artículos de lo que está sucediendo, algunos científicos que hablan sobre esto, cómo es que están desarrollando estas aplicaciones, cómo es que están funcionando técnicamente, etcétera. Y realmente se parece mucho lo que estamos viviendo al panóptico, ¿no? Que describió en algún momento Michel Foucault, ¿no? Que ahora sí, ¿no? Todo esto que veíamos y que veníamos escuchando desde hace 30 años, que en algún momento podía suceder, el gran hermano, el Big Brother, 1984, el panóptico, etcétera, en el que se nos observa en todo momento, en el que si hacemos mal alguna cosa, en este caso en el que si nos movemos, en el que si salimos del confinamiento vamos a ser castigados, se está convirtiendo en una realidad, ¿no? Ya está aquí, no se hace mucho ruido de esto, la prensa habla muy poco, y cuando habla de esto la prensa lo dice, o lo proyecta más bien como algo novedoso, algo que puede ayudar a contener, y en efecto, naturalmente que este tipo de tecnología tiene muchos pros, pero a mí me parece que tiene más contras que pros, ¿no? Porque, como sabemos, toda esta información que estamos entregando, sobre todo la información que tiene que ver con la geolocalización, pues hace más fuerte a los gobiernos, ¿no? Les da mucho poder, y una vez que los gobiernos se empoderan demasiado, o se hacen grandes, y mientras más grandes se hagan, pues es muy difícil achicarlos, ¿no? Es muy complicado posteriormente lograr que las sociedades, lograr que las personas logren otra vez reducirles el poder que ya se les entregó de una manera casi inusitada a los diferentes gobiernos. ¿Qué necesitamos hacer entonces o qué necesitamos exigir? Pues naturalmente que es indudable que en Chile en algún momento, si no lo están haciendo ya, esta aplicación ya llegó, ¿no? Porque además, por ejemplo, Alemania liberó su código para que todos los gobiernos puedan copiar y puedan adaptarlo simplemente a sus necesidades. Pero, ¿qué necesitamos hacer para cuando nos lleguen estas aplicaciones a nuestros gobiernos y nos digan, a ver, todos necesitan tener esta aplicación para poder hacer seguimientos de la enfermedad? Pues requerimos, en primer lugar, que quede claro cuáles son los tiempos en que estas aplicaciones van a tener vigencia, van a tener vida. Como ustedes saben, seguramente lo saben, que muchas veces que nosotros descargamos una aplicación de, sea de Android o sea de iOS, la podemos eliminar, la podemos borrar, pero en realidad esas aplicaciones no se borran, ¿no? O sea, las podemos borrar y pensar nosotros que las estamos eliminando. Lo que estamos haciendo es eliminarlas de nuestro escritorio, pero en realidad no se eliminan, se quedan ahí. Entonces, si tenemos software de vigilancia en nuestros teléfonos, en nuestros celulares, pues muy seguramente ahí se van a quedar, ¿no? ¿Qué nos garantiza entonces que ese tiempo que está marcado, que es durante el tiempo que dure la pandemia, estas herramientas van a servir solamente para un tiempo determinado? Otra cosa que tenemos que pensar es, y exigir que se nos diga, es quién va a estar a cargo de esta inmensidad de datos, ¿no? O sea, en México somos 130 millones de habitantes. Imagínense la cantidad de datos diarios que van a estar controlando, es un número muy reducido de personas. ¿Para qué van a servir esos datos? ¿Hacia dónde se van a ir? ¿Cómo los van a almacenar? Van a estar guardando todo el tiempo hacia dónde nos movemos, cómo nos movemos, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros gustos, etcétera, ¿no? Necesitamos también exigir que nos detallen, ¿no? Para que nos dejen claros los términos de uso de nuestros datos y obviamente cuáles van a ser las medidas de seguridad máxima que van a tener estas herramientas de vigilancia digital que ya llegaron, que ya están aquí y que muy difícilmente se van a ir, ¿no? Porque es la herramienta perfecta, naturalmente, para poder hacer un estado de vigilancia en este momento en nuestros gobiernos. Pues porque celular prácticamente tenemos todos, ¿no? Es muy poca la gente ya a nivel global que no cuenta con un celular. Los últimos datos que generaba Manuel Castel, Manuel Castel es uno de los sociólogos más importantes que estudia este tipo de situaciones y constantemente está actualizando datos globales y mencionaba apenas hace unas semanas que ya hay más números de teléfono celular en el mundo que personas, ¿no? Es decir, si somos, creo que somos en este momento 7.500 millones de habitantes, 8.000 millones de habitantes, ya hay 9.000 millones de números de teléfono celular, ¿no? Entonces, estamos viviendo prácticamente en ese panóptico, que todo lo puede ver, que todo lo puede escuchar, ¿no? Y por lo tanto, estamos entrando a una era de la vigilancia que se venía predicando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Ustedes lo pueden saber muy fácilmente porque hasta hace 10 años, cuando nosotros digitábamos algo en Google, por ejemplo, digitábamos boleto de avión, al ratito nos comenzaban a llegar anuncios de boleto de avión, pero lo teníamos que digitar. Ahora ya no es necesario hacer eso, ¿no? Ahora, simplemente con que tengamos el teléfono cerca, si yo digo, es que estoy interesado en hacer un vuelo a la Ciudad de México, por ejemplo, ahorita que lo mencioné, al ratito me van a comenzar a llegar ofertas de boletos de avión a la Ciudad de México. Y uno dice, guau, ¿esto qué es? ¿Es brujería? ¿Es magia? ¿Qué es? No, lo que sucede es que nuestro celular, nuestra computadora, nos está escuchando, ¿no? Sin nuestro permiso, nos está escuchando. Por eso, en un rato más, en cuanto abra mi buscador, lo primero que me va a aparecer, estoy segurísimo, son vuelos a la Ciudad de México. Porque ya me escuchó que es una necesidad que tengo. Y lo mismo si digo zapatos, o si digo libros, o si digo cualquier cosa. Entonces, ya desde hace un tiempo, todo esto se venía concretando. Y ahora la pandemia, esta crisis que estamos viviendo, pues naturalmente que es un momento maravilloso para la gente que hace este tipo de cosas y que le interesa naturalmente hacer movimientos sociales, hacer movimientos políticos, para hacer cambios en la sociedad, ¿no? Acordémonos de la doctrina del shock, ¿no? Que en algún momento Naomi Klein la ilustraba, como en los momentos de shock justamente es cuando estamos más susceptibles de aceptar prácticamente cualquier cambio social que se genere. Y en este momento que el mundo está en un shock como nunca visto en la historia, es decir, bueno, no me refiero a la pandemia como tal, pandemias ha habido a lo largo de toda la historia, de la humanidad, pero lo que estamos viviendo en un mundo tan digitalizado es algo inusitado, ¿no? Es decir, el hecho de saber qué es lo que está sucediendo en Chile en este momento, que tengamos los datos precisos de lo que está sucediendo en Chile desde México, o que tengamos los datos de lo que está pasando en China, en Ecuador, en cualquier lugar del mundo, en tiempo real, es algo totalmente inusitado y es algo increíble, ¿no? Entonces, la manera de vivir esta pandemia es algo sui generis, es algo nuevo, es algo aterrador en ese sentido, porque tenemos acceso a muchos datos y todos estos datos, pues pueden ser muy apetecibles para los gobiernos, de tal suerte que en algún momento se les apetezca, ¿no?, a ciertos gobiernos, pues comenzar con acciones totalitarias, ¿no? Entonces, sí es para comenzar a reflexionar en esto en diferentes ámbitos. Hace rato antes de que comenzáramos, conversaba con los compañeros que en los derechos humanos hay seis generaciones de derechos humanos, ¿no? Hasta este momento. Se pensaba que en algún momento se iba a seguir creciendo, pero no, son seis generaciones. La primera generación es la que pelea o la que busca que el derecho a la vida y el derecho a la libertad sean las dos, los dos principales ejes por donde circulan todos los demás derechos, ¿no? Hay muchos de nuestros países todavía ni siquiera pueden garantizar el derecho a la vida y el derecho a la libertad, ¿no? Mucho menos los de la quinta y la sexta generación, que son estos derechos que se les da al software, que se les da a los androides, que se les da a los robots. Yo recuerdo que hace unos cuatro años, más o menos, en Corea del Sur, el Congreso, los diputados de Corea del Sur, estaban comenzando a dialogar ya en ese momento cómo darle derechos a los robots, ¿no? Entonces, uno leía esa noticia en ese momento, hace cuatro o cinco años, y decía, wow, se ve que este tipo de sociedades, al parecer, están tan adelantadas, no tienen ya tantos problemas sociales, no tienen que resolver problemas de hambre o problemas estructurales, que tal vez no tienen mucho que hacer los diputados, que se ponen a intentar crearles derechos a los robots. Pero tiempo después, hace un par de años, escuché que en Holanda, es un país también avanzado, estaba intentando darle derechos a un software muy importante que ellos tienen, que es para reconocimiento facial, ¿no? Entonces, le querían dar derechos para que en un momento de pánico, de un atentado terrorista, el software que tiene inteligencia artificial, comenzara a funcionar por sí mismo sin la necesidad de un control humano. Entonces, bueno, eso suena también increíblemente aterrador, ¿no? O sea, estar buscando los gobiernos, ya desde hace tiempo, comenzar con mecanismos para el software, para que los códigos tengan ciertos derechos y puedan tomar acciones que un humano, en el caso de que un humano no lo pueda hacer, ¿no? Y obviamente esto se centra mucho más cuando comienza a entrar la inteligencia artificial en juego, ¿no? En el caso de las aplicaciones que están comenzando a circular por, en todos nuestros países, son aplicaciones que todavía no cuentan con inteligencia artificial, pero Google ya está comenzando a desarrollar, de hecho ha ofrecido a los gobiernos su ayuda, los gobiernos no han aceptado naturalmente la ayuda de Google porque comprometerían mucho ante la opinión pública el asociarse con una empresa que constantemente se ha visto en problemas justamente por la violación a la intimidad. Sin embargo, lo que viene justamente es eso, ¿no? Aplicaciones que contengan elementos de inteligencia artificial que sepan exactamente cuando alguien está enfermo y violó el confinamiento y avisen inmediatamente a los servicios policíacos para que estos en muy poco tiempo puedan llegar a la casa de la gente que está enferma y los puedan confinar o tengan que hacer lo que tienen planteado. Entonces, estas herramientas de inteligencia artificial naturalmente que conforme más datos vayan teniendo, más inteligentes se van haciendo, ¿no? Y si estamos hablando de poblaciones inmensas como las de China, como las de la India, pues muy seguramente la explosión de la tecnología todavía lo que hemos visto hasta este momento ha sido poco, ¿no? Lo que viene en cuanto a la explosión tecnológica dentro de poco se va a dar de una manera mucho más rápida y más exponencial porque toda esta tecnología que están creando en este momento se va a alimentar de datos de millones y millones y millones de personas que va a lograr naturalmente hacer mucho más inteligente el sistema. Entonces, todo esto que hemos estado viendo durante años en películas, que hemos leído en novelas, etcétera, se está comenzando a convertir en una realidad, está aquí. Y aunque en este momento naturalmente no estamos en una crisis de seguridad, esto no es una crisis sanitaria, pues se están aprovechando muy bien, ¿no? Para convertirlo también en una crisis de seguridad. Hoy en la mañana aquí en un pueblo de Chiapas, en una comunidad rural, vieron un dron volando en el pueblo que estaba sanitizando las calles. La gente comenzó a decir que les estaban aventando un polvo, que con eso los enfermaban. Se reunieron todas las personas, fueron a quemar la alcaldía, la casa del alcalde, incluso la casa de la mamá del gobernador, ¿no? Que vive ahí en esa pequeña comunidad. Ya les mandaron al ejército, claro, porque eran la mamá del gobernador, supongo. Rápidamente fue el ejército a calmar los ánimos ahí. Pero es decir, es increíble todo lo que estamos viviendo y que tiene que ver con la tecnología, porque toda esta gente simplemente en Facebook y en Twitter y en WhatsApp comenzaron a diseminar noticias falsas y en un par de horas lograron quemar la alcaldía, la casa del alcalde, bueno, varios vehículos de médicos. Bueno, una cosa espantosa realmente en una comunidad súper pequeña de Chiapas, ¿no? Entonces, imagínense todo lo que puede pasar si todo esto se sale de control. Por lo tanto, los gobiernos saben que necesitan tener mucho control de la población y más en este momento en el que hay tanta incertidumbre, en el que hay tantos riesgos, ¿no? Por las medidas que se están adoptando en nuestros países. Y ante la incertidumbre, pues lo mejor que pueden hacer en este momento, naturalmente, que son, pues es tener una vigilancia digital muy bien estructurada en el que se están comenzando a comprometer los derechos humanos de todos los individuos, ¿no? Entonces, este tiempo de pandemia les ha caído como anillo al dedo, ¿no? a estos gobiernos para poder hacerlo. Llevo 25 minutos, creo que ahí... De hecho, bueno, perdón, ya no pasé las diapositivas, son demasiadas, son 57 diapositivas, pero creo que sería imposible poder irlas viendo, irlas analizando. Gracias. Gracias.